Buenas tardes vecinos, miren, ando aquí ya en el centro de acopio, hay demasiada ropa, demasiada ropa, todo esto es de ropa, entonces, por favor, si alguien quiere apoyar, mejor traigan alimentos no perecederos, cosas de higiene, cosas de bebés, como pañales, toallitas húmedas, por favor, porque miren, todo esto es ropa, por acá tenemos estos dos cuartos también, o sea, literal están hasta arriba de ropa, entonces, por favor, si alguien quiere apoyar, que sea con alimentos no perecederos, que yo creo que es lo que, miren, y también están subiendo cosas al segundo piso aquí de la parroquia, entonces, por favor, con alimentos, cosas de higiene, o cosas de bebés, gracias.